Con el objetivo de continuar fortaleciendo su desarrollo, se realizará el tercer Campeonato Municipal de Gimnasia Artística. La actividad se efectuará el sábado 16 y domingo 17 de noviembre, a contar de las 8 horas. La primera jornada se extenderá hasta las 20, mientras que la segunda concluirá a las 13.40 horas. En un deporte individual siempre un número a destacar. Estamos muy contentos, hace parte de la visión del directorio de la Fundación promover el deporte federado, incentivar la participación en competencias locales y en competencias nacionales también, porque hemos apoyado igual a este deporte con pasajes aéreos para que los deportistas puedan asistir a diferentes competencias y así aumentar poco a poco el nivel de participación y de competencia. Si nos pudieras explicar un poco cuáles, si hay categorías, las edades, si hay niños o niñas. Sí, es una competencia que va desde los 6 años y se divide por nivel. También destacar que en esta ocasión traemos un equipo completo de jueces desde la ciudad de Santiago. Que estuvieron en los Juegos Panamericanos el año pasado, así que no hemos dejado ningún detalle al azar. Le damos todo el realce que podemos como municipio a esta actividad. 200 deportistas de clubes de Punta Arenas y Río Gallegos darán vida a este evento en el gimnasio de la Universidad Magallanes, UMAC, en diversas categorías. Entrenando duramente, desde lunes a sábado, en las distintas categorías, como indicaba Jonathan, tenemos niveles primarios y digamos formativos y tenemos niveles selectivos, que son los que nos representan a la región y a la comuna, en torneos como Copa Alemania, que estuvo hace poco en octubre, en Gallegos y en otros torneos a nivel nacional. ¿Qué le parece que este tipo de instancias para promover igual el deporte? Muy bien, bonito, porque es un deporte importante que ayuda a la disciplina, principalmente la disciplina en la formación de los más pequeños. Esto es una instancia importante de roce entre compañeros. Por lo general ellos compiten, se preparan para esta competencia y que sea dentro de la región, le dan plus para que los niños estén con sus familiares, compartan con ellos y agradecer al país vecino que vienen a esta zona a competir. ¿En el caso de ustedes, cuántos deportistas son los que van a participar y cómo se están preparando? Esto viene un trabajo semestral, la verdad. Hay niños que ya son de una edad más avanzada, 18, de arriba más o menos, y que se están preparando mucho más tiempo en relación a esto. Se trata de una instancia clave para entregar una importante vitrina y visibilizar hacia la comunidad una disciplina practicada por un gran número de niños y jóvenes en la capital de la región de Magallanes y que ha debido enfrentar desafíos para su desarrollo.